Hemos estado en una batalla tremenda por recuperar los bienes que se le han robado a Venezuela en el mundo. Hemos sido testigos, hemos sido testigos en los últimos días de hechos aberrantes. No puedo calificarlos de otra manera. Hechos aberrantes contra la soberanía nacional, contra la soberanía económica, contra la soberanía petrolera, los hechos para apropiarse y robarnos la empresa Citgo en los Estados Unidos sencillamente son aberrantes. Todos los venezolanos, todas las venezolanas tenemos que unirnos en un solo corazón, en una sola fuerza para decirle al gobierno de los Estados Unidos, basta ya de saqueo, basta ya de robo. Citgo es Venezuela. Citgo le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Y su dueño nominal, el dueño de sus acciones, es Petróleos de Venezuela, PDVSA. Empresa constituida y que funciona en Venezuela, con 80 mil trabajadores y trabajadoras. Una sola PDVSA, no la PDVSA fantasma creada por los golpistas, por la oposición extremista de derecha esta de la PUP. Porque tengo que decirlo, esa plataforma unitaria que ustedes ven por ahí, ese grupo político que ustedes ven por ahí, que ahora y que van a convocar primaria, que sacan candidatos, candidatas, lavándose la cara, ellos son los que están detrás del robo de la empresa Citgo que le pertenece a todos los venezolanos. Una empresa que está cotizada en unos 13 mil millones de dólares, le pertenece a PDVSA, a Venezuela. Una empresa que por años, bueno, tuvo una actividad de interrelación con todo el mercado interno de Venezuela, con toda la industria petrolera, que entregaba utilidades a final de año, 700 millones de dólares. Llegó a entregar inclusive mil millones de dólares, de acuerdo al año. Una empresa que tiene más de 10 mil estaciones de gasolina a lo largo y ancho de la costa oeste y la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Que tiene tres poderosas refinerías. Una superpoderosa empresa que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Y que no podemos permitir, no podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada. Que Venezuela sea despojada de uno de sus activos, sencillamente por el filibusterismo imperial. Que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional. Que secuestra a una empresa porque está en su propio territorio. Y que ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de extrema derecha. Que se esconde, que intenta disfrazarse, pero que es responsable, como todos sabemos, de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela. Así que nosotros somos guerreros de la luz. Y yo llamo al pueblo de Venezuela a mantenerse en batalla permanente para denunciar el saqueo de cirgos. Para repudiar el saqueo de cirgos. Y para señalar directamente a los responsables, a las responsables del saqueo de cirgos. Nuestro país tiene que salir adelante con trabajo. Denunciando las injusticias. Enfrentando las injusticias. Pero tiene que salir adelante con trabajo. Con producción. Con productividad. Recuperando toda la industria. Recuperando el campo. Recuperando la economía. Produciendo bienes, servicios. Produciendo riquezas para nuestro pueblo. Y recuperando como lo vamos a recuperar más temprano que tarde. Producto del trabajo, el estado de bienestar social. El estado de bienestar social, socialista, de justicia y de derechos. Que nuestra revolución construyó en su momento. Y que restituiremos plenamente. En toda su magnitud. Tenga la seguridad. Bueno, mi saludo. Gracias. Gracias. Gracias.